De vuelta con mucho más de Primera Página, 7 y 16 minutos, el diputado al Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática del Estado Barina, Julio César Reyes, sigue con nosotros, es presidente de la Comisión de Ambiente del Parlamento Nacional. Diputado, hablando precisamente de sus competencias como presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, ¿qué investigación están haciendo? Sabemos que les han llegado denuncias a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional sobre lo que es la explotación del oro en el arco minero que recientemente decretó el Gobierno Nacional. Ha habido incluso denuncias que han realizado sectores afines al chavismo que integran el gran pueblo patriótico, como por ejemplo el dirigente del Partido Redes, Juan Barreto. Sí, fíjate, Gabriel, bueno, son innumerables las denuncias que permanentemente nosotros recibimos en el seno de la Comisión Permanente de Ambiente. Sobre el caso específico del arco minero de Lorinoco, desde el mismo momento, para el mes de febrero, que el presidente de la República emitió el decreto 2248 que crea el arco minero de Lorinoco, desde allí comenzaron a llegar innumerables denuncias de diferentes personalidades, instituciones, universidades, movimientos ecológicos, movimientos ambientalistas, a quienes recibimos y les otorgamos derechos de palabra en el seno de la Comisión. De allí se dio en plenaria y se aprobó una comisión mixta, esa comisión mixta conformada por la Comisión de Energía y Minas y la Comisión Permanente de Ambiente. Y allí comenzamos todo ese proceso de investigación para producir un informe que finalmente fue llevado a la plenaria. Allí tuvimos aportes muy valiosos, como el del doctor Alexander Luzardo, quien ha hecho aportes importantes a nuestra constitución en materia ambiental. Y debo decirte que no solamente tú te referías al señor Barreto, sino también a la ex ministra de Ambiente, Analiza Osorio, que el día que discutimos en plenaria el informe, la directiva le otorgó un derecho de palabra a la ex ministra de Ambiente, Analiza Osorio, conjuntamente con el doctor Alexander Luzardo, para que pusieran su punto de vista con respecto a la explotación o a la concesión del arco minero de Lorinoco. Pero ese problema no es nuevo, perdón, diputado, porque aun cuando todavía formaba parte del gobierno la ex ministra Analiza Osorio, ya se había aplicado en esa zona el llamado Plan Caura, y no se conocían estas luces al menos de ese sector. Exactamente. Ella lo explicó, inclusive dijo, que por instrucciones del presidente Chávez había rescindido la concesión que estaba para el momento, y que el presidente Chávez había argumentado que habría que esperar algunas décadas que hubiesen tecnologías de mayor alcance, que no causaban ambiental, y por eso se procedió a la rescisión de esa concesión a Gold Reserve, que es una empresa canadiense. Ahora bien, nosotros estamos en ese proceso, la asamblea, que es nuestra competencia, cumplimos con nuestro sagrado deber, y allí por mayoría se rechazó y se pidió la anulación de ese decreto que crea la explotación del arco minero de Lorinoco. ¿Y qué validez tiene esto? Porque la asamblea rechaza o pide la eliminación de ese decreto que crea estas concesiones, etc., y la explotación del oro. Ahora, ¿qué validez en la aplicabilidad tiene esta decisión del Parlamento? Bueno, tiene validez. Nosotros estamos cumpliendo con esto, que es nuestra constitución, que establece que los acuerdos o concesiones de interés nacional deben ser aprobadas por el Parlamento, y se mandó copias de todo eso, de todo ese acuerdo a las diferentes embajadas acreditadas en el país. Yo creo que es una situación bastante difícil y que el gobierno, nosotros le hacemos un llamado nuevamente al gobierno, específicamente al Ministerio del Área, Gabriel, a quienes se han invitado, no acudieron a la invitación que se le hizo en el seno a la Comisión Permanente para explicar. Nosotros mandamos oficio al ministro de Néstor Paiva, ministro de Ecosocialismo y Agua, otrora, Ministerio del Ambiente, a fin de que nos enviara los estudios de impacto ambiental, que lo establece, por cierto, la Constitución, antes de dar una concesión para explotar cualquier espacio minero que tenga previsto causar daño al ecosistema, daño al ambiente, y que no es cualquier cosa. Son 112 mil kilómetros de área. Representa el 12% del territorio nacional. Y yo creo que amerita un nivel de conciencia y de reflexión por parte del Estado. Nosotros seguimos llamando a las autoridades para que nos den una explicación de un sinnúmero de interrogantes que les hemos formulado por escrito, y por eso queríamos la presencia del ministro Paiva allá en la sede del Comité. Y no han tenido ningún tipo de comunicación. Absolutamente ningún tipo de respuesta. Nosotros tenemos que chequear a esta hora, 7 a 20 minutos de la mañana, diputado Reyes, la participación de la audiencia. Esténif, Olivares, lista para presentarlos. Esténif. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato con un comentario del señor Rafael Loreto, diputado. Le dice, no se le ve solución al problema del agua en Valle de la Pascua. En lo que va de año no llega a los hogares. ¿Qué le contesto? Sí. Amigo, bueno, saludos a los amigos de Valle de la Pascua. No solamente el de ese lugar, Esténif. Es un sinnúmero de comunidades en nuestra Venezuela. Por cierto, nosotros culminamos el informe de la investigación del problema del agua en una comisión, Gabriel Mixta, también conformada por Administración de Servicios de Ambiente. y allí arrojó que el problema de agua, que el Estado ha querido achacárselo específicamente al fenómeno natural del niño, se debe exclusivamente, de acuerdo a nuestra investigación, mayormente se debe a la ineficiencia, a la ineficacia y a la corrupción. Y son miles de comunidades que sufren los problemas de agua. En el Estado de Barina hay más de 200 comunidades sin agua. Sectores como los Acacios, que tienen más de cuatro meses. Hemos mandado comunicaciones a las hidrológicas, Gabriel, y no hemos tenido respuesta. Es decir, un Estado que se hace el oído sordo ante una situación tan grave como es el servicio de agua potable. Allí está rapado. Hicimos una revisión de la memoria y cuenta. Y allí hay algunas inconsistencias, incongruencias, y que por esa razón nosotros queríamos que el Ministro asistiera para que explicara cada una de esas causas. Por esa razón nosotros seguiremos insistiendo. Vamos a ir, por cierto, al Estado Huarico para hacer una infección por el problema de agua y otras denuncias que hemos recibido en el seno de la misma. Bien, diputado, le vamos a agradecer respuestas lo más precisas que puedas porque hay muchos comentarios de muchos temas a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página. Por acá, Juan Carlos López le pregunta. Toda esta situación del CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, perjudica al pueblo y me recuerda aquellas palabras de Chávez. El problema es político. ¿Qué le contesta? Sí, exactamente. Bueno, y por eso nosotros estamos impulsando todo ese trabajo para que se dé el referéndum revocatorio. Es político y lo vamos a resolver políticamente, aparte de que también el problema es económico, pero consecuencia de una mala gestión política hemos llevado a esta situación económica y políticamente, o problema político se resuelve con el referéndum revocatorio contemplado en nuestro artículo 72 de la Constitución Nacional. Otro comentario de Arroba Agua para Todos. En la zona Abrae de Puerto La Cruz la explotación de madera es brutal. Debemos hacer una comisión que investigue y castigue. Sí, son muchas las denuncias que nosotros recibimos. El gobierno está raspado en gestión ambiental. Así lo hicimos saber en nuestro informe. No solamente son las áreas de bajo régimen especiales como son las Abrae, sino zonas hídricas donde se violan las normas, la normativa legal vigente y no es posible que el Estado actúe, ni la Guardería Ambiental, ni el Ministerio respectivo y es triste y lamentable cómo se está dañando el ambiente, los recursos naturales, nuestros recursos.